la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con nuestros televidentes con el patrocinio cerrajería poncho en la ciudad de valledupar para el arreglo de la cerradura de sus residencias el mantenimiento de su candado del switch de su carro y de su motocicleta la solución está a la mano y está en cerrajería poncho en la ciudad de valledupar como también tienen allí la apertura de las cajas fuertes y el servicio de soldadura eléctrica solamente poncho montes le brinda todas estas estos servicios para que usted esté allí siempre sin preocupación alguna si usted pierde la llave ya no es una preocupación para usted porque valledupar cerrajería poncho le brinda la solución a esos problemas que usted tiene además si usted quisiera cambiar la clave de la cerradura porque no le parece porque viene otra persona a vivir ahí usted no quiere que tenga esa llave usted la puede hacer cambiar no se preocupe que para eso está entonces como le decimos cerrajería poncho está ubicada en la carrera 6 16 c 23 teléfono 570 95 76 3 15 7 42 92 78 o al 3 10 353 96 16 barrio centro ciudad de valledupar más exactamente de la parte atrás del almacén de cadenas éxitos en el centro de la ciudad de valledupar cerrajería poncho patrocina el primer comentario consejo de valledupar dio luz verde a sesión del lote del municipio para nueva sede de la ofensoría del pueblo por unanimidad se unieron entre todos no hubo que dijera que no el consejo de valledupar aprobó el acuerdo 0 18 que autoriza al alcalde mello castro gonzález a ceder de forma gratuita escuche bien de forma gratuita un área de cinco mil metros cuadrados a la defensoría del pueblo para que ésta construya sucede en la capital del cesar esta área hace parte del conocido lote de idema y que será desglosada desenglosada para transferir a la defensoría del pueblo propuesta que había hecho el mandatario y que puso a consideración del honorable consejo los concejales vieron con buenos ojos esta sesión e hicieron una solicitud al secretario general de la administración en cuanto a las certificaciones de ley de todo lo que se requiere para hacer este tipo de sesiones y al encontrar que todo estaba ajustado en el documento del proyecto dijeron aprobémoslo fue enviado entonces al consejo a la plenaria decidió darle ese voto favorable expresó el concejal luis manuel fernández quien fue el ponente del proyecto en la mañana de ayer se terminó la quinta sesión de este periodo de extraordinarias en el consejo de la ciudad capital del cesar además la transferencia del lote de la defensoría del pueblo el alcalde castro gonzález había solicitado la autorización de la venta de unos predios para el proyecto vial de yuma pero éste no fue aprobado por otro lado y luego que 11 de los concejales estaban desacuerdo de la solicitud y poner traba por unanimidad los ediles le aprobaron al alcalde la firma de convenios inter administrativos con aguas del cesar y con el ministerio de vivienda para la construcción del alcantarillado pluvial en la ciudad por un valor de 54 mil millones de pesos cerramos aquí el primer comentario la pregunta que nos hacemos los concejales hicieron todo tipo de oposición cuando se le fue entregar aquel famoso lote se acuerdan el primer lote de idema porque había que enajenarlo porque no se le podía entregar a fondo social así como así que van a hacer y en este que pasó será que hubo juego de ajedrez en la mesa algo pasó mis queridos televidentes algo hay en el canto de la cabulla es el primer comentario que queremos compartir con todos nuestros seguidores segundo comentario la próxima semana iniciará la construcción del puente de villa taxi parece que se le van a acabar los problemas a esa comunidad la comunidad del barrio villa taxi se mantiene a la expectativa de que se construya el puente de ese sector así se evitará que durante el invierno se generen traumatismos por el desbordamiento de la sequía las mercedes la misma comunidad señala que hay demoras desde el anuncio de la construcción de la obra de infraestructura hasta la fecha del día de hoy cuando ya debería estar en marcha la ejecución del proyecto frente a este tema el secretario de obras municipales efrán quintero le dijo a un medio en la ciudad de valladupar que esperan que la próxima semana se pueda poner la primera piedra y darle marcha a la obra como tal el martes estaríamos dando inicio a la construcción del puente que tanto ha esperado la comunidad de villa tax manifestó así el funcionario del gobierno lo local señalando que esta semana tendremos la autorización que falta de corposesar para dar el inicio a la obra el mismo secretario de obras sostuvo que la pretensión es que el proyecto se ha ejecutado antes que termine el 2021 estamos a tres meses prácticamente señor secretario imagino que trabajarán turnos nocturnos no haga sus comentarios amables televidentes al cierre del segundo comentario participe con nosotros que piensan de la futura construcción de la obra del puente para vía taxi será que si es un hecho o quedará en veremos tendrá que venir la contraria general hacer allí un altar a un mamut más que va a quedar en la ciudad capital de cesar eso de los cinco días es puro cuento los concejales de valladupar son unos en mermelados en medio 4 le dio sevillete por debajo de lo positivo se ve se dice dice aquí don rafael antonio martínez araque el medio va sabroso con los grandes contratos manifiesta gustavo gutiérrez tercer comentario si va abrió los procesos licitatorios para la adquisición de buses hágame el favor de esto se dice amables televidentes que ya supuse están negociados lo que no hay en la plata porque se la gastaron en otras cositas el sistema integrado de transporte público de valladupar si va abrió los procesos licitatorios para la adquisición de buses y la tecnología necesaria para la implementación del sistema de transporte público de la ciudad de valladupar la gerente del sistema catrisa morelizar o que manifestó que son licitaciones históricas que transformarán el desarrollo de la ciudad este es un proyecto robusto con una inversión de 54 mil millones de pesos que se cerrará el próximo 29 de octubre esperamos tener los mejores oferentes para el desarrollo del mismo en la primera licitación se adquirirán 130 buses habíamos dicho que eran 140 después que eran 130 y ahí vamos mirando ya faltan 10 se adquirían 130 buses nuevos cero kilómetros modelo 2022 dedicados a estos prestarán el servicio con combustible de gas natural con aire acondicionado y plataforma para personas con movilidad reducida todo esto para la puesta en marcha del set es el servicio estratégico de transporte público y tendrán una inversión de 44 mil 500 millones de pesos la primera la segunda licitación es de 9 mil 900 millones y con ella se adquirirá el componente tecnológico para el recaudo centralizado el control y la gestión de la flota así como un sistema de información y servicio a los usuarios que haga su experiencia en el transporte público más confortable seguro y eficiente la apertura de estas dos licitaciones marca un momento histórico para la implementación del set de la ciudad de bayupar pues permitirá avanzar hacia la puesta en marcha de un sistema estratégico sostenible amigable con el medio ambiente y 100% accesible adicional también manifestó este es el paso más importante para que se materialicen gracias al respaldo del gobernador del cesar y el alcalde de bayupar por sus aportes al convenio de confinanciación y demás recursos requeridos para obras complementarias y al gobierno nacional especialmente al equipo de la de la humus del ministerio de transporte quienes siempre han creído en la ciudad de bayupar y han respaldado sus iniciativas óyeme bien han respaldado sus iniciativas para que a la luz del plan nacional de desarrollo diéramos el salto desde las obras de infraestructura que tanta necesidad hemos tenido en este municipio y que tanto han beneficiado a bayupar a las inversiones en operación se requieren nuestro sistema para lograr su sostenibilidad de esta manera el sistema integrado de transporte de bayupar si va sigue cumpliéndole a la ciudad avanzando en la implementación de un sistema de transporte digno eficiente y sostenible manifestó así la señora gerente catrisa morelli qué cosa tenemos no así de fácil será que si se va a cumplir será que si tendremos esos bellos buses así como los están ordenando 2022 cero kilómetro con plataforma para ayudar a las personas que tienen discapacidad amanecerá y veremos dijo el ciego y aquí todos estamos ciegos mis queridos televidentes carlos villamil montero dios permite podamos disfrutar de esos buses así es don carlos vamos a coger los puestos delante para tomarnos una foto y poderla dar a conocer decimos por favor vea que si se cumple no duda más de las administraciones en la capital del cesar hay una epidemia en el noticiero en el valle pero eso es el mejor gracias isaac nos despedimos de aquí amables televidentes como siempre dando gracias a dios nuestro creador por la oportunidad y a ustedes por el espacio de comunicar para mantenerlo bien informado recordarles todos los días seis y quince de lunes a viernes en la cita y si usted llega tarde a la cita de las noticias nueve de la noche es el horario de repetición siete de la mañana y doce del mediodía siguiente allí estaremos conectados con la voz de los que no tienen voz soy juan alberto españa la mar dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad 洗た y 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